¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Richie Chaliart y en esta ocasión vamos a hacer un lindo paisaje. Utilizaremos una cinta adhesiva para hacer un marco para nuestro dibujo, para nuestra pintura, perdón, y así la pintura no se sale del marco. Van a ver más adelante cómo queda. Así que preparen sus pinturas y sus pinceles que vamos a hacer una obra bastante fácil y sencilla. Ahora, utilizaremos acá un baldecito con agua. Nuestros típicos pinceles, no importa el tamaño, utilicen lo que tengan a mano, no se compliquen para nada. Acá lo que vamos a hacer es una mezcla de colores con nuestra pintura acrílica a base de agua. Si no cuentan con este tipo de pintura, utilicen hasta tempera, no importa. Lo que importa es mezclar los colores como los voy a mezclar ahora, que estaré mezclando por acá, amarillo y rojo en cantidades similares, o sea, cantidades iguales. Entonces lo que haremos es empezar de arriba hacia abajo. Vamos a hacer una mezcla de un color anaranjado bastante intenso, para que quede bien bonito nuestro atardecer. Entonces, vamos a mezclar con nuestro pincel ahora, para crear una mezcla bastante llamativa. Como ven acá, ya tenemos un color anaranjado bastante fuerte. Vamos a suavizar un poquito el pincel con agua, así la pintura también se suelta un poco. No es estrictamente necesario, todo depende de su pintura, está muy seca, muy gruesa, muy densa. Y bueno, aquí empezando, haciendo movimientos de izquierda a derecha, más o menos, ahí van rellenando. El papel que estoy utilizando es un papel para pintura acrílica, no es de muy buena calidad, pero bueno, algo para algo nos sirve. En caso de que no cuentes con un papel de esto, pues, utiliza incluso hasta un pedazo de cartón, que lo pintes con una base de pintura blanca. Ahí, como ven, yo marqué hasta dónde iba a utilizar este tono de naranja. Ahora yo lo que hago es que le agrego más amarillo a la mezcla, para entonces ir degradando el color a un tono más claro. Ahí le agrego un poquito más de amarillo. No se nota mucho porque no puedo hacer el cambio muy brusco. Voy a ir haciendo el cambio poco a poco. Y a medida que voy bajando, le voy agregando más amarillo a la mezcla. Así vamos a lograr que se difumine de una forma bonita. Y como les decía, si usted no cuenta con papel para pintura acrílica, pues, búsquese un pedazo de cartón, le da dos capas de pintura blanca, lo deja secar y ahí se pone a practicar. No va a hacer lo mismo, pues, lógicamente, no tiene la misma textura, pero sí que va a poder practicar, a tener un poquito más de dominio con lo que es la pintura. Y si no tienen pintura acrílica, pues, utilicen témpera. Igual la témpera viene siendo casi igual que la acrílica, pero un poquito menos profesional. Pues, lógicamente, se usa más para temas escolares y demás. Pero, es una muy buena alternativa. Y les puede ayudar bastante a lograr este tipo de resultados. Aprender a hacer mezcla de colores, a tener más confianza con el pincel. Realmente, en teoría, le va a ayudar muchísimo, aunque no tengan pintura acrílica. Como ven, cada vez sigo agregando más amarillo y ya puedo ir teniendo un degradado bastante suave, diría yo. No es tan drástico, los colores se ven llamativos y eso es lo que queremos lograr. También, por si acaso no lo saben, en mi canal pueden encontrar varios videos de cómo hago diferentes tonalidades de naranja, degradados y mucho más para sus atardeceres. Como ven acá, ya tenemos nuestro degradado intenso de abajo hacia arriba. Arriba se ve bastante más oscuro y abajo mucho más llamativo. Eso era lo que queríamos lograr. Ahora buscamos un pincel, el pincel más fino que tenga, que le ayude a hacer las líneas del tronco. Y cómo lo voy a hacer ahora, voy a esperar un poquito a que se seque lo que es el degradado que hice. Para luego, entonces, así cuando yo utilice la pintura negra, pues no se me manche toda mi obra. Ahora lo que yo hago es hacer estos movimientos que se están viendo ahí abajo, que son así como las ramas, el pasto que está en el suelo para luego hacer el árbol un poquito más bonito para que no quede como que está en el aire flotando. Pues tenemos que hacerle una base en el suelo y en el suelo pues hay pasto. Agregamos este, así como ven, haciéndose movimientos pequeños, puntiagudos, para luego entonces hacer la definición del tronco. Como ven, acá voy trazando primero una línea por donde quiero que vaya nuestro tronco y ya por ahí lo iré detallando. Lo que queremos hacer es una silueta, por eso estamos utilizando lo que es el color negro. Las siluetas son objetos, cosas que están allí, pero no se definen al 100%, sino que tienen un solo color, no tienen esa profundidad de volumen, de tonos distintos, porque no estamos haciendo algo así como realista, estamos haciendo una silueta de un árbol. O sea que solamente se va a ver la forma, más no va a tener esa profundidad de diferentes tonalidades ni nada de eso, por eso utilizamos solamente un solo color. Eso es lo que queremos hacer acá. Como ven, voy definiendo poco a poco, bastante sencillo, bastante fácil. Esto háganlo con mucha paciencia, con mucha karma. Si no tienes en tu imaginación una forma clara de cómo hacer un árbol, pues yo te recomiendo claramente que busques una imagen por internet y la vayas copiando poco a poco. También la otra cosa que te puedo recomendar, no es 100% necesario, pero puedes agarrar un lápiz de carbón, puedes trazar con el lápiz por donde quieres luego pintar con el pincel, por si no te sientes muy seguro, y así vas a poder colorear el dibujo que hiciste a lápiz del tronco. Eso te puede servir porque si eres principiante, vas a tener un poquito más de confianza al momento de utilizar el pincel. Y que tengas temor de arruinar tu obra, eso es algo natural, es normal, no te preocupes. Simple y llanamente diviértete y logra el objetivo. O sea, la forma como lo hagas no importa. El objetivo es hacer tu dibujo o tu pintura bien bonita. La confianza se agarra con el tiempo y también la práctica. O sea, que no hay por qué desesperarse, no hay por qué lamentarse de que no tengas esa confianza o esa seguridad al hacerlo. Simple y llanamente, trata de hacerlo de la forma en la que te sientas seguro. Acá, utilizando un pincel tipo abanico, vamos a crear los efectos de las ramas. Bastante sencillo, humedecemos la punta del pincel y simplemente damos algunos toquecitos. Continuamos dando golpecitos leves a nuestra obra para crear este efecto de las ramas. Y sí que muchos estarán preguntando, pero Richie, ¿qué hago si no tengo este pincel? No importa. Utilice cualquier pincel. El único truco para poder hacer este efecto dando toquecitos a la hoja es no meter de lleno el pincel en la pintura. Simplemente ensuciar las puntas. Y al simplemente ensuciar las puntitas, cuando usted le da los golpecitos a la hoja, va a crear este tipo de manchas. Ahora, ¿qué ventaja tiene este pincel así tipo abanico? Y es que me da como una curva que se ve claramente, como que hace el efecto así curvado. Y eso puede hacer que parezcan más aún ramas. Pero si usted no tiene un pincel de estos, utilice cualquier pincel. Simple y llanamente, preferiblemente que sea viejo y rústico. Pero bueno, acá pueden ver el resultado final. Si son buenos observadores, ven que el tape o la cinta adhesiva me raspó un poquito la hoja. Pero es porque la hoja es bastante mala. Y por ende, pues bueno, la hoja es bastante mala y por ende hace eso. Y es por eso que quiero demostrar también que con materiales económicos se pueden hacer muchas cosas. Si ustedes creían que yo utilizaba lo más caro, lo más, no sé, más profesional. Pues se acaban de equivocar, mis queridos amigos. Pues sí, la pintura es bastante buena, la acrílica, pero la hoja donde lo hice, no. Así que bueno, si quieren que traigan más tutoriales parecido a esto, simplemente suscríbete, dale like, comparte este video con más personas para que puedan seguir aprendiendo también. Y si por caso usted es un profesor, pues muchas gracias por compartir mis videos y apoyarme también. Le mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!